Dórico de Berger Pastor Palacio se llama Dedicado va este canto Del estado de Guerrero Amuco su pueblo tan bello Le cantaré su pasado Recuerdos que no he olvidado Siempre vivió en la pobreza De niño tuvo hartas carencias Eran mucho los hermanos Más grande era la pobreza Pastor siempre llevo en mente De ser hombre inteligente Pastor siendo un chamaquito Decidió enfrentar a su suerte A la ciudad del DF Sus pensares eran los billetes Poco a poco fue sobresaliendo Que la vida fue mucho aprendiendo Un saludo para Oliver Palacios Y puro pa' delante viejón Empezando de chalán El amigo empezó a trabajar Pero por su inteligencia Escalones fue superando Ya lo ven en sus carros Ya lo ven en sus carros del año Y en Amuco lo ven disfrutando No es monedita de oro Pa' caerle bien a todos Tres o cuatro Tres o cuatro son esas personas Que lo quieren ver por los suelos A pastor eso no le ha importado Con su visa se va al otro lado En Santa Ana California Con su esposa y también sus hijos Se dan buenas vacaciones Como lo hacen varios ricos Y con banda San Rafael Toquen los dos arbolitos Pastor le dice al pollo Vámonos para Guerrero Con su trocona del año A las fiestas de su pueblo En los bailes tomando bucana Pastor así gasta su lana Oliver el güero palacio Heredero único de pastor Por ser su único hijo Quiere que disfrute lo mejor Demostrando su amor de padre Que los lujos al güero no falten Ya con esta me despido Aquí se acaban los versos Que se oiga fuerte la banda Que esto huele amanecida A su esposa y también sus hijos Pastor les dedica el corrido Habla su tocar la banda El güero al güero no falten Que esto huele amanecada